¿Qué podemos conocer de TRIPS? Desde que sabemos qué tenemos, ya estamos empezando el manejo integrado. Si alguien no lo había considerado así, manejo integrado inicia conociendo contra qué voy a aplicar las herramientas. Si yo no conozco contra qué es, nomás sé que son TRIPS, si yo no sé su biología, entonces voy a tener más problemas a la hora de aplicar mis medidas de control. ¿Qué ya se conoce desde hace muchos años de los TRIPS y que vale la pena recalcar? Ahora, sobre todo en su ciclo biológico, hay que entender que los primeros instares larvales y los adultos son los únicos que se están alimentando. Desde que sale de huevecillo, empieza a alimentarse. Alimentarse como loco, porque tiene que comer muy bien para poder complementar su ciclo. Si en esas etapas no come mucho, no come bien, tal vez no logre llover hasta acá. Y tiene también etapas donde está inactiva. Está en una especie de hibernación, que se le llama pupación o falsa pupa, porque las pupas verdaderas son los de los lepidópteros. Este no es un lepidóptero. Más sin embargo, entomológicamente se ha aceptado que se le llame a ENTRIPS, a esta etapa, como pupa. Y lo único que está haciendo es, se observan aunque sean dibujos, desarrollando sus alas. Él ocupa este descanso, todo lo que comió aquí, baja al suelo, se oculta entre la hojarasca, en grietas, y toda esa energía que tomó, la está empleando para desarrollar sus alas. Y una vez que sale, ya al lado, regresa nuevamente al aro. ¿De qué nos sirve conocer un ciclo? ¿Qué importancia tiene el comentar siempre, en pláticas de plagas, en pláticas de enfermedades, los ciclos biológicos? Pues nos debe dar la pauta al monitoreo. Si bien puede ser, o es muy probable, es muy seguro, que hay generaciones traslapadas, que no todas vamos a encontrar siempre en estos Instares, podemos encontrar de todo. Cuando hacemos monitoreo, podernos darnos cuenta, que es lo que más abunda. Y así hacer, los métodos de control pertinentes, porque desafortunadamente, tenemos la costumbre de calendarizar aplicaciones. O decir, ya hay flor, seguro hay TRIPS, voy a proteger. Y nunca constatamos, si en el árbol realmente hay TRIPS, nos lo imaginamos. Nos hemos acostumbrado a usar mucho la imaginación. Y ese lujo, no nos lo podemos dar, porque cuesta dinero.